Amado hermano, tengo una excelente noticia para ti, una fuente de consuelo, y es esta. El Señor Jesús se regocija en nuestro bienestar. Oye como Él mismo lo enseñó en Juan 17, 13. Él dijo, Padre ahora voy a ti, y hablo estas cosas en el mundo, para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. En el versículo se ve lo siguiente, la ascensión, Padre ahora voy a ti. La acción, hablo estas cosas en el mundo. Su propósito, para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Ahora, enfocamos esta palabra, hablo estas cosas. Es decir, que fue una oración, diferente a otras, para ser oída, para ser escuchada por los apóstoles, lo cual ellos hicieron, la pusieron por escrito, porque era para el beneficio de ellos, y para el beneficio del pueblo cristiano en todas las épocas. Así que es una oración altamente consoladora. Eso a su vez significa que el Señor se agrada en consolarnos. ¿Y qué pide Él? Nótense, para que ellos, es decir, los discípulos, tú, todos los creyentes, para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Ellos disfrutaron, tuvieron el poder y el gozo de su presencia. Ahora, Él se marcha y Él quiere que ese gozo siga con ellos. Ellos fueron fieles hasta el fin por ese gozo. Estaban dispuestos a morir porque el gozo de Cristo estaba en sus corazones. Es un gozo pleno, abundante, fortaleciente, consolador. La Escritura lo dice en otro lugar. El gozo del Señor es vuestra fortaleza. Hay hermanos en nuestra iglesia que tienen 40 años en el Evangelio, otros tienen 20, otros tienen 3 años. ¿Y por qué permanecen? Por ese gozo. Porque Cristo aquí rogó por ellos y el Padre le oye. Ese gozo es lo que te hace permanecer en la fe. Una idea que abona y fortalece este pensamiento es el siguiente. ¿Cuándo Él pidió esto? En su debilidad. Siendo hombre, terrenal. Ahora Él está en gloria. Todo poder en los cielos y en la tierra le fue dado para que interceda por ti y por mí. Y ese gozo esté en ti y en mí, siempre. De manera que será beneficioso y sabio si estamos pasando por alguna aflicción o algún problema, recordar esta oración. Un caso. Pablo, preso, lo perdió todo. Sin embargo, Él dice, el gozo del Señor es mi fuerza o mi poder. Amado hermano, sin ese gozo no tenemos nada. Así que es beneficioso recordarlo. Pregunta, ¿cuál es la diferencia entre el gozo terrenal y el gozo espiritual? El gozo terrenal lo tenemos mientras podamos disfrutar los bienes terrenales. Hay personas que tienen gozo por tener dinero, pero cuando el dinero se va, se le ve el gozo. Es un gozo temporal y está atado a las cosas creadas. El gozo espiritual, en cambio, es un gozo que permanece. Vuelvo al punto. Hay hermanos en nuestra iglesia que tienen más de 30 años en el Evangelio. ¿Y por qué? Porque han experimentado el gozo espiritual. Y usted lo puede ver en los Salmos. A veces David evoca hechos del pasado que le produjeron gozo para recoger más gozo y más fuerza y seguir hacia adelante. Así que lo que queremos es el gozo espiritual y por eso se nos manda en otro lugar gozaos en el Señor siempre. ¿Y cómo viene ese gozo? Después de su palabra. El gozo viene a través de creer su palabra. Es un gozo espiritual que permanece. El apóstol Pablo, en otro lugar, abundando sobre él mismo, dice, entristecido, más siempre gozoso. Es decir, con el poder de permanecer y de regocijarnos y alegrarnos en Cristo. Así que está a tu disposición, a mi disposición y a la disposición de todos nosotros, gozarte en todo, en Cristo. Si recibe dinero, gózate, pero en Cristo. Si recibe salud, gózate, en Cristo. Si recibe honra, gózate, en Cristo. Si tiene placeres terrenales, gózate, pero en Cristo. ¿Cómo concluimos? Señor, te rogamos que la oración que hizo el Señor Jesucristo a nuestro favor, tú la cumples nosotros. Para esto, Señor, para que tengamos el gozo de Cristo en nuestros corazones y perseveremos hasta el último día, amándote, sirviéndote y haciendo tu voluntad. Y agrádate tú en introducirnos tú mismo al reino de gloria eterna. Amén. 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 Amén.